BIM Producciones. ¿Quiénes somos? BIM Producciones es una empresa fundada en Puebla, Puebla. Nuestra visión, ser una plataforma de streaming líder en Latinoamérica. Nuestra misión, ofrecer al público una programación y contenidos de calidad a través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming como un medio de comunicación que genere credibilidad. Nuestros valores, honestidad, compromiso, diligencia, transparencia y creatividad. Somos un estudio de audio y video que crea contenido, organiza y gestiona de manera integral eventos online profesionales tanto para eventos virtuales, presenciales o híbridos. Somos especialistas en video streaming profesional para eventos, videoconferencias, LinkedIn Live y retransmisiones de programas en directo a través de Internet. Desarrollamos la imagen de su empresa a través de videos en vivo que transmiten la esencia de su evento en cualquier localización. Aquí puede encontrar algunos de los servicios básicos que podemos ofrecer a su empresa. Streaming en alta definición. 720 o 1080 píxeles, preferiblemente desde una cuenta privada de la productora con enlace a cualquier página. Tres salas Green Screen Sala 1, 17 metros cuadrados Sala 2, 13 metros cuadrados Gran sala, 66 metros cuadrados Posibilidad de enlazar la emisión a cualquier plataforma o red social propia del cliente Retransmisión en vivo con posibilidad de incluir imágenes y documentos en directo Entrega del video tras la finalización del evento para su utilización en diferido Posibilidad de una edición más elaborada, inclusión de títulos, motion graphics, música, etc. Elaboración de jingles o piezas musicales para el vestido y armado de su producción Para la grabación y producción musical de su producto contamos con Una alta gama de músicos profesionales Dos salas de grabación de audio para grabación profesional Y foro Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida BIM Producciones ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Treviño y ya estamos en su programa FM Tropical La verdad estoy muy contenta por tenerlos aquí como cada miércoles a las 8 de la noche También recuerden seguirnos por la página de telebim.com.mx Y por supuesto recuerden que también nos vemos en tu cable canal 9 Costa Visión Que les mando muchísimos saludos a todas las regiones que nos ven Hoy tenemos programazos señoras y señores Porque está una agrupación con nosotros buenísima Donde todos hemos bailado y disfrutado de sus grandes éxitos Está con nosotros Mari y sus chavals Tenemos presentación de otro grupo Entrevista Tenemos muchas cosas así que no se mueva porque esto es FM Tropical ¡Comenzamos! Amigos pues los dejo con esta sección cápsula como le quieran llamar su favorita El Bigot Alegre Ellas han sido las novias y esposas de Cuauhtémoc Blanco Porque también a pesar de ser futbolista y gobernador de Morelos Tuvo una etapa donde se le conocía como todo un rompecorazones Y es que tuvo muchas parejas amorosas a lo de su carrera Pero no cualquiera sino las más guapas del mundo de los espectáculos La primera con quien tuvo relación fue con Liliana Lago Con ella vivió un momento caótico Pues su relación era producto de una infidelidad Ya que Liliana estaba casada con aquel entonces Enrique Garay Actual comentarista de Azteca Deportes Blanco y Liliana Lago a pesar de eso Tuvieron una hija que actualmente tiene 17 años De nombre Bárbara Galilea Montijo fue su segundo amor relacionada con el mundo del espectáculo Aunque existió la promesa de boda Nunca se pudo dar Pues el jugador fue descubierto en una infidelidad Con quien sería su siguiente pareja Galilea y Blanco ya no se frecuentan Incluso ella ha pedido que nunca se le vuelva a relacionar con él Rosana Najera Quien fue su pareja después del escándalo con Galilea Montijo Era en ese momento actriz de la televisora de TV Azteca Muchos medios de espectáculos comparaban a ambas mujeres Pues se encontraban similitudes Entre ellas algo que terminó cautivando al jugador Su siguiente pareja fue Sandra Montoya Quien también es actriz Y pudo ganarse el cariño de las estrellas de las águilas En aquel momento Al parecer el final de esta relación Se debió a que el jugador era muy promiscuo Así lo declaró la misma Sandra Montoya Y para finalizar la lista de novias Una de las mujeres más admiradas por el mundo del deporte No solo por su físico Sino también por su gran profesionalismo Fue Marisol González Quien por un tiempo también fue pareja del jugador Esto ya cuando Blanco ya no jugaba en su máximo nivel Antes de convertirse en político Actualmente Cuauhtémoc Blanco Tiene una relación con Natalia Resende Una modelo brasileña Con quien se casó en el año del 2015 Y al parecer será su última pareja sentimental ¿Cómo lo ven? Todo un coquetón Nuestro Cuauhtémoc Blanco ¿Cómo ven? Ese chismesazo Estuvo bueno ¿Pero qué creen? Les tengo otra sección Bueno, la vez pasada Ya se las había presentado Porque es nueva Es reciente Y el día de hoy Les voy a hablar también De uno de los artistas favoritos también Digo favoritos Porque mi mamá me ponía esa música Desde que era pequeña Y me gusta, me gusta el estilo Que tuvo este gran artista Él es Miki Laure Así que vámonos con su historia Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista ¿Quién no ha coreado esta canción En las bodas, 15 años O primeras comuniones? El género tropical en México Tiene nombre y apellido Y se llama Miki Laure Y la denominación de origen Es el Salto Jalisco Miki es uno de los músicos Más populares de la década de los 60 Que hizo mover el cuerpo Hasta los más incautos Con canciones como Cosecha de Mujeres No llores Quiero amanecer Y Mazatlán Miki Laure rubio Mejor conocido como Miki Laure Comenzó su carrera En el género del rock and roll Pero a principios de 1960 Decidió experimentar con lo tropical Y la cumbia A inicios de esa década Ya era conocido en el medio Por fusionar ritmos tropicales Con el rock Y fue bautizado como El rey del trópico En 1957 Hizo su grupo Ya como Miki Laure Y sus cometas El nombre se lo puso en honor A Bill Halley Entonces le llegó Un disco tropical Y comenzó a tomar en serio Este género Hasta que grabó Tiburón Que fue lo que lo lanzó A la fama Y cuando ya dio el trancazo Y fue reconocido Nacional e internacionalmente Grabó Mazatlán De hecho El compositor Se llama Gabriel Ruiz Y cuando le hicieron Un homenaje En Palacio de Bellas Artes Miki Laure tuvo la oportunidad De cantar En este recinto Con la Sinfónica de México Esta mezcla Del rock Con la cumbia Le dio un toque característico Llamando a su estilo Chunchaca En interpretaciones Como La rajita de canela 039 La secretaria El solterito Amor en chapala Y la banda borracha Además de las Anteriormente mencionadas Oigan pues Seguimos con más Aquí en su programa Quiero aprovechar Para mandar saludos Saluditos A toda la gente Que nos ve Por Canal 9 De Costa Visión Quiero mandar saludos A Montegordo Perdón Montalegre Ya iba yo a decir Es que estoy alegre A Montegordo Emilio Carranza Veracruz Oaxaca De verdad Les mandamos Muchísimos besos Y les damos las gracias Por recibirnos Hasta sus hogares Porque la verdad Este programa Se hizo para todos ustedes Y por supuesto También para toda la gente Que ve Televín De verdad Suscríbanse Tenemos programación Buenísima Para todas las edades Así que no se lo pierdan Aquí abajo Les dejamos Todas las redes sociales Que tenemos Y mientras Vámonos a un corte comercial Y regresamos con más En Instituto de Gante Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con la enseñanza De calidad Para cada uno De nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades De enseñanza Que nos requieren Los cambios Constantes De la actualidad Somos una institución educativa Con mentalidad positiva Eficiente Innovadora Y de propuesta Contamos con un equipo De profesores capacitados En cada una De las áreas De kinder Primaria Y secundaria Que logran transmitir El conocimiento Y los valores Herramientas Que son indispensables En la vida De los estudiantes Nuestro instituto Es socialmente responsable Y es por ello Que en estos tiempos Cumplimos Una a una Las medidas de salud Para cuidar De nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende Las familias De cada uno De ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur Cinco mil Quinientos siete Teléfono Doscientos veintidós Dos treinta Diez cero tres Y doscientos veintidós Seis ochenta y ocho Cincuenta y cinco ochenta Instituto de Gante Más de cuarenta años Formando a los Profesionistas del futuro Y como lo prometido Es deuda Les dije que tenía Grupazo invitado Porque estamos De manteles largos Así que vámonos Con este primer musical De Mario Y sus chavals Lo toca y es como El vallenato Manitas arriba Manitas arriba Vamos Ahí van El vallenato Para todos Y para nuestros Vananar Para nuestro Director de Cámaras Para usted señor Con mucho gusto Manitas arriba Manitas arriba Venga patrio Esto es una fiesta De los músicos Aquí en mi pueblo Se pregona por doquier Un son alerio Que es el ritmo Y el placer Aquí en mi pueblo Se pregona por doquier Un son alegre Que es el ritmo Y el placer Mario lo toca Y es como el vallenato Es más alegre Que el baile del carabato Lo baila en el analto Y el ato lo aclama Juan Antonio lo baila Y lo reclama Mario lo toca Y es como el vallenato Es más alegre Que el baile del carabato Lo baila en el analto Y el ato lo aclama Juan Antonio lo baila Y lo reclama Vaya Saburay Échale María Montes Rosas Reyes Vaya Israel Felicidades Cataluña Vaya Yogur El que no baile Porque no sabe Y no es de Puebla Bueno En Satanita Tampocito Y la aviación Hay que lo baila Con alero El vacilón En Satanita Tampocito Y la aviación Hay que lo baila Con alero El vacilón Mario lo toca Y es como el vallenato Es más alegre Que el baile del carabato Lo baila en el analto Y el ato lo aclama Juan Antonio lo baila Y lo reclama Mario lo toca Y es como el vallenato Es más alegre Que el baile del carabato Lo baila en el analto Y el ato lo aclama Juan Antonio lo baila Y lo reclama Manitas arriba, manitas arriba Mario lo toca y es como el vallenato Más alegre que el baile del garabato Lo baila el lindanal, que el lato lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama Mario lo toca y es como el vallenato Es más alegre que el baile del garabato Lo baila el lindanal, que el lato lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama ¡Uepa! ¡Sí! ¡Vaya abuelo! ¡Sabroncita negra! ¡Vaya Luis Ángel González! ¡Mijo! ¡Se acabó! ¡El aplauso navas y caballeros! ¡Aplauso, aplauso! ¡Ya se cansaron! ¡Uy, buenísima esa canción! Ya me puse a bailar y a gozar con los chicos del staff de Teledín. Oigan, les mando saludos a todos los chicos del staff porque los quiero mucho porque ellos hacen posible también que todo esto se vea perfecto y salga muy bien. Y por supuesto también a Sam. ¡Sam! Te mando muchos saludos de aquí de Barbera. A todos, a Luis, a Lalo, a los gemelis, al Papitas, a Gustavito Rojas, también. Les mando muchos besos. Y por supuesto, a mi jefecito querido Chulo. ¡Le mando besos! ¡Bien Barbera, verdad! ¡No es cierto! Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con la entrevista de Mario y sus chavals? Porque se puso bueno, se puso bueno. ¡Vamos a verla! ¡Amigos, ya me encuentro con Mario y sus chavals! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien! Oigan, hoy me vine uniformada porque yo azul y... ¿Cómo era yo azul y azul? Y yo azulado, ella estoy enamorado. Oigan, la verdad estamos a mantenerles largos aquí en FM Tropical porque ya está con nosotros un grupo de los pioneros, de los principales que empezaron con esto de la música tropical, con más de 50 años de trayectoria, si no me equivoco, ¿no? 57. ¡Para ser exactos! Es que todavía no nacía, pero... Oigan, ¿cómo están? ¿Qué se siente volver a pisar los escenarios? Porque después de esto de la pandemia que no salían, todos estábamos encerrados. ¿Qué sienten volver a los escenarios nuevamente? Pues volver como los niños cuando salen de vacaciones y entran, otra vez con ganas de volver a estudiarnos, con ganas de trabajar, hacer bailar a la gente y expresar nuestros sentimientos musicales. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo se encuentra? ¿Estás contento? A mí, la verdad, me da muchísimo gusto. Todos los días sueño con estar transmitiendo sentimientos musicales a la gente. Yo creo que no duermo, nomás medio cierro los ojos y estoy pensando qué música poderle transmitir a la gente. Oigan, ya están... ¿Tienen algo para promocionar? ¿Traen algo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué viene para Mario y sus chavals en este 2022? Porque ya casi se acaba el año. Ya casi, ya casi se acaba el año, pero la verdad, a Mario y sus chavals nunca se le acaba la música. Siempre tiene algo que hacer, siempre tenemos ideas y pues ahorita lo que tenemos son muchas cosas en puerta. Música nueva, pues tenemos un exitazo que está sonando, ahorita ya lo está usted escuchando. Ahí está ya el videoclip de Volar y Volar. La verdad, padrísimo. Así que no se lo pierdan. Véanlo, búsquenlo en las redes sociales. Viene el concierto del 40 aniversario de Mario Chavals, por supuesto. FM está súper invitadísimo. ¡Ay, muchas gracias! Claro que sí. Y vienen los videoclips de los éxitos del Samurai de la Cumbia. Nada más. Vienen con todo. Vienen arrasando porque también ya regresó. ¿Qué se siente volver? Regresar a su casa. ¿Dónde empezó? ¿Qué se siente? Pues es agradable otra vez llegar a juntarme con Mario y con los muchachos porque está la juventud y la experiencia. Se hizo una buena combinación y estamos adelante entregándole a nuestra gente toda la música que quieren bailar, los éxitos, y lo que se viene para este 2022. Oigan, qué padre. Y los demás, ¿cómo están contentos? ¿Por qué lo es tan serio? ¿Les pegan a las mujeres en casa? No, ¿qué pasó? Estamos tan alegres que hasta los calcetines lo llevamos. Que me mandan música sensual para que enseñe a los calcetines. ¿Todos traen calcetines de colores? Sí, poncho calcetines. Poncho calcetines. Poncho calcetines. Poncho calcetines. Estamos muy contentos, muy felices de que la gente, ahorita que ya estamos tocando, nos ha aceptado con mucha alegría, con mucho ánimo y mucho más que antes porque ahora se valora más que hay que darle gracias a Dios que estamos vivos y los que desafortunadamente no estén acá, pues que estén en mejor lugar que nosotros y lo hacemos con mucho ánimo, mucha alegría, mucho amor y muy contentos de estar nuevamente actuando para la gente. Oigan, qué padre. Cuéntenme un poquito con qué canción fue con la que fue el éxito de Mario y sus chavales, con qué canción llegaron al éxito. Bueno, empezamos. Bueno, una que dio algo de... dio el jalón. Bueno, empezó, que fue El Vallenato, pero el que vino a romper el queso fue La Pícara y Vulgar, porque es el himno de Mario y sus chavales y de Puebla, eh. Ya la gente... Con los lados lápidos. Toca sonidos. No hay fiesta donde no se escuche. No me digas que me quieres a mí. Eh. No me digas que me quieres a mí. Oye, hasta sabe las figuritas y todo. Oye, yo sé todas sus canciones porque la verdad es uno de mis grupos favoritos que he seguido... Bueno, antes, cuando iba yo a bailar, ¿verdad? ¡No! 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 No, ¿qué pasó? Me pega mi mamá. Me pega mi mamá. Me pega mi mamá. Por cierto, saludos a mi mami que me está diciendo. Está bien, está bien, eh, no. Acá está, acá estoy bien. Oigan, y cuéntenme, ¿ustedes por qué... ¿Por acá no hablan? ¿Por qué no hablan por aquí? Acá sí les pegan en casa, ¿verdad? No, al contrario. ¿A dónde va? ¿Por qué huye de mí? ¿Por qué huye de mí? ¿Por qué huye de mí? Ya le dije que no muerdo. Nada más pellizco. Se pone nervioso. Ese es el problema. Se pone nervioso, ¿sí? No es cierto, ¿verdad que no? Al contrario, nosotros estamos acá como Rigo Tobar, me siento bien contento. Muy bien. Oigan, redes sociales, ¿dónde podemos buscarlos? ¿Dónde podemos encontrar su música? Porque la verdad, éxito tras éxito nos hacen bailar. Y como bien dices, no hay fiesta, no hay lugar donde no se escuchen Mario y sus chavales. Claro que sí, muy bien. Pues puede buscarnos en Spotify. Ahí está la música de Mario y sus chavales, el vallenato, pícara y vulgar, morenita, parito sin ella, volar y volar. Todos los éxitos están en Spotify. También en YouTube está el canal de Mario y sus chavales. En Facebook, como Mario y sus chavales, ahí puede ver transmisiones de las presentaciones, de la gente que no puede acompañarnos. En Instagram, donde hay fotos de las sesiones, de cuando estamos en estudio grabando, de las locaciones, de cuando estamos en tanga, hay fotos de Don Mario en tanga, de todo, de todo. Don Mario. Yo creí que usted no era así. Me ha decepcionado. Soy el más sencillo de todos. De Santa Claus. De Santa Claus. Y en tangas de Santa Claus. Ahora para Navidad, a ver si es cierto, los voy a volver a traer y todos en tanga de Santa Claus. Ahí tú le pones tu cartita. Y te va a llegar el Santa Claus. Son tremendos. No, 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 no. Pero mejor yo me despido. Vamos a seguir bailando con la música de Mario y sus chavales. En este es su programa FM Tropical con Mario y sus chavales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Cirugía. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com. Oigan, ya se acabó el programa. Ya sé, a mí también me da tristeza siempre despedirme de ustedes. Pero la verdad la pasamos increíble. Fue muy, muy padre esta entrevista con estos, estos muchachos. La verdad increíbles, muy sencillos, pero muy coquetos también. Todos los de la agrupación. La verdad me la pasé increíble. No se pierdan el próximo programa. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. Síganos a través de www.televin.com.mx y sigan toda la programación, todo lo bonito, lo bueno que va a poder encontrar. Síganos en todas nuestras redes sociales que les dejamos aquí abajo para que se comuniquen con nosotros. Y por supuesto también les dejo el número telefónico para que las agrupaciones vengan, se animen a venir al programa a echar un poquito de relajo, de cotorreo para que bailemos, gocemos y disfrutemos. Yo soy Alex Treviño y los dejo con otro tema de Mario y sus chavals. ¡Nos vemos! Todos conmigo. Todos conmigo. Todos conmigo. El samurai de la cumbia. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Je, 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 je. Oye que sabor. Y todos a bailar. Con Mario y su chaval. Con Mario y su chaval. Con Mario y su chaval. Vaya. ¡Vaya! Una noche de luna vi, olas de manserenas. Un lucero en yo vi bajar y juguetear en la arena. Tenía cara de diosa, de cuerpo angelical. Y en mi sueño venía, nunca más despertar Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor ¡Y arriba el pueblo de la buraja! ¡Vamos a ver! ¡Todos vamos! Y ya tenemos parejas bailando del lado derecho Para todas las parejas que están del lado derecho bailando Ellos sí saben para qué se hizo la música, felicidades Me sentí emocionado al sentirte tan cerca Corona de luchero, en tu pelo brilla Más cuando yo me desperté, y a mi lado no estabas Sufrí mucho mi estrella, de lágrimas yo derramé Ay mi estrella, ay mi estrella, ay ella se fue Ay mi estrella, ay mi estrella, ay ella se fue Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Manita hasta arriba, manita hasta arriba ¡Yem! ¡Yem! ¡Venga pues ya bravo! ¡Yem! 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 ¡Oye que es la voz! ¡Viva! ¡Echale que mani! ¡Echale! ¡Maniquí! ¡Maniquí! ¡Aquí pata! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Manita hasta arriba, manita hasta arriba ¡Yem! 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 ¡Oye que es la voz! ¡Viva! Y para mis amigos del barral ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡El aplauso nada más, caballeros! Para el güero, para divertir fiestas y el caballito. ¡Suscríbete al canal!